Soy Meli Sondo, soy fotógrafa de campaña y fotógrafa editorial para publicidad de redes sociales. Ahorita normalmente, actualmente trabajo en la web de Skype. Como fotógrafa en general llevo cinco años y pues esto es lo que hago. La foto desde un principio, yo había querido como foto social, me gustaba mucho y veía que muchos fotógrafos hacían sesiones y a mí me encantaba hacer eso. Entonces yo decía, no, pues a esto me quiero dedicar. Tomaba como fotos a quinceañeras y en bodas y así. Yo decía, qué bonito. Me tocaba niños y también me encantaba armar escenarios, me encantaba hacer eso. Pero todo eso me llevó a conocer más cosas y hacer cosas un poco más grandes como en la cuestión de publicidad, en la cuestión de armar, de dirigir una sesión, de armar todo desde cero. Desde el concepto, el arte, los colores, la paleta de color, o sea, todo lo que incluyó una sesión. Y pues que tal vez en foto social no me lo daba. Entonces por eso vi toda esa parte que a lo mejor me faltaba y fue un brinco así súper grande que dije, no, pues tengo que seguir con foto editorial y foto publicitaria porque es lo que más así me vuelve a lograr. Me gusta muchísimo. Pues para encontrar tu estilo fotográfico, pues hay que seguir practicando. O sea, desde un principio te gusta algo y tienes que investigar, tienes que ver, tienes que buscar campañas, buscar lo que te gusta hacer, rascarle todo lo que se pueda para encontrar lo que realmente a ti te gusta. Yo empecé a tomar fotos de todas, de todo el estilo que se puede haber y de todas esas que tomé, hubo una que me apasionó y dije yo, para, por esto me voy a ir, por este, por estos colores me voy a ir, por este estilo me voy a ir. Empecé a crearme una paleta de color, empecé a crearme un estilo, empecé a crearme, este, un cierto modo de vestir, este, un estilo de vida que me llevó a tener todo en orden, como hacer como clausulitas de cosas que me gustaban y poder fotografiarlas y poder, este, jugar con ellas para crear un contenido que pueda ser visual y que se les gustara a las personas. Normalmente, pues, hago fotos a marcas o campañas de que, de Facebook, de Instagram. Primero que nada, conocer a la empresa o a quién estoy trabajando, o sea, conocerlo desde, desde fondo, o sea, qué hace, qué, a qué se dedica, cuándo se nos tiene en el mercado, hace a quién va dirigido, este, su, su producto, su servicio. Y, con eso, yo ya sé qué es lo que, qué es lo que busca, cuál es su visión, su visión, sus valores, este, y yo ya sé más o menos hacia dónde va. Cuando ya me dicen de eso, ahora les digo qué es lo que quieren para, para sus fotos, qué es lo que quieren para esta sesión, qué es lo que quieren vender. Entonces, ellos ya me dicen, no, pues, quiero tantos productos, quiero tantas cosas. Y, este, yo ya más o menos me doy cuenta qué tanto va a durar la sesión, de qué tamaño son los productos, que si se va a llevar demasiada producción, si se va a llevar corta. Entonces, voy armando yo de que un aproximado de tomas también. Y vamos pensando y vamos rebotando ideas qué es lo que quieren ellos y qué es lo que yo les puedo hacer en forma visual. ¡Gracias!